Que hablábamos antes de que empiece el programa, un tema tremendo que sucedió en Rojas, tenemos ahí un móvil con Ever, vamos a ir en un rato nada más, el femicidio de Úrsula. Hoy en la mañana viendo los temas, presentando la rutina y repasando, la verdad que no me salió otra cosa que largarme a llorar de lo que leía, lo que veía y de esta crónica de una muerte anunciada, porque es así, ¿no, Mauro? Tal cual, porque hubo alarmas, hubo avisos, hubo denuncias, hubo restricción perimetral, hubo un montón de alarmas que hacían prever que Úrsula iba a ser asesinada por quien era su expareja, estamos hablando del oficial de policía, Matías Martínez, y en el medio muchísimas situaciones que generan polémica. La justicia hizo todo lo que podía, la policía la escuchó, no la escuchó, ¿por qué no le llegó el botón de pánico? ¿por qué no le asistieron a tiempo? Empezamos a repasar una historia que si bien centramos en el lunes, que es el día del femicidio, que deriva en una pueblada, uno podría decir, qué mal, que rompan las cosas, hay que meterse en la piel de una ciudad de 18.000 habitantes que ve como, a pesar de una denuncia, a pesar de varias denuncias... Eso es lo que vos recién enumerabas, digo, no puedo creer la cantidad de cosas que esta niña tuvo que hacer para llegar y ni siquiera llegó, porque los organismos judiciales que tienen que actuar en ese momento ni siquiera, de toda esa lista que diste, nada. Sí, o empiezan a pasarse la pelota. La policía te dice, nosotros sí actuamos, le pasamos la causa al fiscal, el fiscal no ordenó medidas por lo menos para aprenderlo. ¿Cómo es esa escala? Bueno, siempre la denuncia... La denuncia llega a la comisaría. Claro, la denuncia llega a la comisaría y tienen que avisarle al fiscal de turno, en este caso al fiscal Sergio Terrón, sobre todo lo que pasó el domingo, que fue la antesala del femicidio del lunes. Más atrás había denuncias, había una restricción perimetral que él había violado, pero el día domingo había un ataque concreto, más allá de los anteriores, que está visualizado por una amiga de Úrsula y por el novio de esta amiga, que ven cómo el femicida, el oficial de policía Martínez, le tira directamente el auto arriba de la moto con la intención de matarla. Ese episodio, que la policía tomó la denuncia, que se lo giraron al fiscal, no pasó de ahí. Y ahí empieza el problema. Cuando no pasa de ahí, cuando nadie acciona rápidamente para decir, che, manoteémoslo, que ya viene con denuncias. No solamente de Úrsula, lo había denunciado una mujer diciendo que había abusado de su hija discapacitada. En otro episodio que nada tiene que ver con el femicidio de Úrsula. ¿Pero, Mauro, no acciona ni no avanza todo esto porque él es un agente de policía? Bueno, ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué? Porque eso también es un dilema. La familia lo que dice es hubo protección, hubo encubrimiento y lo que hicieron fue hacerlo pasar por loco. ¿Por qué? Porque este policía en la actualidad no tenía el arma provista por la fuerza, no estaba ejerciendo funciones. Desde septiembre estaba apartado de su cargo, ¿no? Con el rótulo de carpeta psiquiátrica. Esto significa que en un momento una auditoría de asuntos internos entendió que él no estaba en condiciones de ser tenedor de un arma y de ejercer función como policía. Abro pregunta y dejo en claro, más que pregunta. Un femicida no es un loco, porque si no se confunden las cosas. Un violento machista no es un loco. Es un tipo que elige a la mujer como un objeto y ataca. No es un tipo que tiene un problema de alteración psiquiátrica. Entonces, a un tipo que da señales, que amenaza, abusa, hostiga a distintas mujeres, no solamente a Úrsula. La decisión que se tomó fue darle una carpeta psiquiátrica. Y esto le permitió seguir en libertad hasta el día domingo y después llevar adelante una cacería, en la cual todavía están reconstruyendo cómo logra llevarla a ella a un paraje rural. Allí la termina matando a puñaladas. Y otra frase que usan mucho los femicidas. Le dice por teléfono a un tío, este oficial de policía Martínez, una vez que mata a Úrsula, lo llama y le dice, me mandé una cagada. Siempre escuchamos la misma frase. Es una clara definición de que ni siquiera lo asumen como un delito gravísimo que es matar a una mujer. Es una cagada. Y el del desprecio por la vida ajena. No le da valor a la vida. Para él, matar a una persona es una cagada. Es como, no sé, pisaste un animal... Es como, no hay dimensión de lo que es chico. Es una locura analizándola por una vez. Es un desprecio hasta adolescente, te diría. Una cagada, una bacana, no sé. Claro, totalmente. Y un detalle más, Pau, que se suma y que le cuento a todos, que tiene que ver con lo que pasa, lamentablemente, en este programa, casi se nos convirtió en contarlo a modo de dar rutina, ¿no? En términos de que ya no nos sorprende nada porque siempre pasa igual. Le iban a poner el botón de pánico justo el día que la mata. Digo, para tener en cuenta, ¿no? Cómo la falta de accionar a veces, la celeridad en dar una proyección permite que el femicida sienta que puede. El femicida mata porque puede y porque quiere y porque el Estado es responsable. Ahora, ¿dónde falla? Donde ella va a hacer la primera denuncia. Vos, cuando hacías una introducción al tema, dabas como una serie de numerados, cosas que ella hizo para... Digo, ¿quién falla? ¿Falla el que está sentado en la comisaría? La madre pone el énfasis muy puntual en el juez de Paz, que es el primer juez que toma la primera denuncia, cuando ellos van a noticiar que él, con la perimetral ya en su contra, que no podía acercarse a 200 metros de Úrsula un mes antes del femicidio... ¿Quién le cuida de que esa persona no se acerque a 200 metros? Bueno, ahí está el problema. Y bueno, ahí está el problema. No hay nadie que controle. Una le llama en la denuncia. Usted no se puede acercar a 200 metros. ¿Quién controla que esa persona que no está bien y la está... Hostigando. Bueno, la está matando día a día, no se acerca a 200 metros. Nadie. Ya en cualquier caso, digamos, es tremendo y tendría que estar teniendo un control. Pero acá, me imagino que le preguntan, ¿qué hace policía? A ver quién es el policía, tiene una carpeta psiquiátrica, por lo cual no puede tener un arma, no sé qué. Es doblemente peor.